Según el reporte entregado por el Ministerio de Salud, indicaron que el pasado 7 de octubre Antioquia registró 1.080 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados y puestos en aislamiento bajo vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 122.871. Y de ellas son 996 en el Valle de Aburrá, 36 en Oriente, 15 en el Norte, en Occidente 7, en Suroeste 7, en Urabá 7, en Bajo Cauca 5, en Norteeste 4, en Magdalena medio 3. Para un total del departamento de 122.871 personas, de las cuales tenemos recuperadas 117.147 y tenemos activos 2.915. El informe indica que a la fecha hay 2.915 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 117.147. De los activos en Medellín hay 1.887 casos y los 1.028 restantes están distribuidos en la mayoría de los municipios del departamento.